Un fenómeno fuerte ahora con la música, ¿no? Son los guachiturros con una canción, Ella quiere látigo, dale látigo. ¿Ella quiere? Látigo. ¿La? Látigo. Ella quiere látigo. Esos chicos no se saben hacer ni la paja, eso se lo hacen escribir, se lo hacen escribir otras personas. Habría que hurgar, hurgar, e investigar. ¿Quiénes son las personas que aprueban eso? ¿Cuáles son sus intereses?